Aplausos 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 ¡Aplausos para Belén! ¡Aplausos para Belén! ¡Aplausos para Belén! Tomamos de la mano, la hay que escuchar ¡Aplausos para Belén! ¡Aplausos para Belén! ¡Mirando a las estrellas! ¡Aplausos para Belén! ¡Aplausos para Belén! ¿Qué te podría decir? ¡Y te diré que quiero, me quiero, te quiero! ¡Y veremos la luna, brindando el mar! ¡Porque te quiero tanto, pero estás acordando de un tema de mí! ¡Aplausos para Belén! ¡Aplausos para Belén! ¡Aplausos para Belén! ¡De verdad, de todo el corazón! ¡Bienísimas bandas jóvenes! ¡Me entro! ¡Vamos! ¡Y te diré que quiero, te quiero, te quiero! ¡Y veremos la luna, brindando el mar! ¡Allá atrás, que no la veo bien! ¡Vamos! ¡Esas palmas! ¡Vamos! ¡Y te diré que quiero, te quiero, te quiero! ¡Y veremos la luna, brindando el mar! ¡Porque de este lado, que no se escucharon tampoco esas palmas! ¡Aplausos para Belén! ¡Y te diré que quiero, te quiero, te quiero! ¡Y veremos la luna, brindando el mar! ¡Porque de este lado, que no se escucharon tampoco esas palmas! ¡Y veremos la luna, brindando el mar! ¡S Außerdem, hope! ¡Me tome, te quiero, te quiero! ¡Oh, belén! ¡No, brindando el mar! ¡Pero de este lado, que no se escucharon tampoco esas palmas! ¡wijámele el meetáforo! ¡Y apartaste del lado, que no se escucharon tại bulén! ¡Yberemos la luna, brindando el mar! ¡ אםęle una luna, brindando el mar! ¡I ni poweru! ¡Ahí ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡At also! ¡Y veremos la luna, brindando el mar! ¡cję! ¡Jhiniã! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!